Hola, soy José María Egea, Catedrático de Botánica de la Universidad de Murcia y Presidente de la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia. El COVID-19, además de haber traído un grave problema para la salud, ha destapado uno de los principales problemas estructurales que tenemos, como es el abastecimiento de alimentos a las ciudades en época de crisis. Hoy más que nunca deberemos de hacer una apuesta por la huerta de Murcia y por los huertanos que la mantienen viva y diversa. La seguridad y soberanía alimentaria de los murcianos dependen de ellos. Nuestra alimentación, la de nuestros hijos y nietos, no puede quedar en manos de alimentos procedentes del exterior. por la huerta de Murcia, un puente de alimentos sanos y saludables y pulmón verde de la ciudad. Os tengo que dejar porque desde el proyecto Alimentando al Campus de forma sostenible y saludable, es que estamos distribuyendo alimentos a miembros de la comunidad universitaria, personas y colectivos sociales a través de la tienda Ecocampus. Ánimo, un fuerte abrazo y salud, que es lo que necesitamos en estos momentos. Por la huerta de Murcia. Desde la Junta de Hacendado de la huerta de Murcia, manifestamos nuestro apoyo a todas las personas que tienen que seguir trabajando en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Agricultores, ganaderos, transportistas, sanitarios, etc. Mucho ánimo desde esta Junta de Hacendado, procurando cumplir las normas que señala este estado de alarma, pues todos juntos lo conseguiremos. Soy Jesús López. Con un reducido pero entusiasta equipo trabajo en el departamento de huerta del Ayuntamiento de Murcia. Coordinamos actuaciones con otras administraciones, asociaciones, colectivos... Trabajamos y colaboramos con muchos de vosotros para proteger y mantener la huerta de Murcia. Estas situaciones difíciles nos hacen darnos cuenta de lo que es realmente importante. La familia, los vecinos, los amigos, la salud, la alimentación sana, respirar... El entorno. Nuestro entorno, que es la huerta de Murcia, por el que merece la pena trabajar. Por la huerta de Murcia como fuente de alimentación y pulmón verde. Soy Herminio Picazo, de Ecopatrimonio. Quiero mandar un abrazo muy fuerte y un agradecimiento a todas las personas que trabajan durante esta crisis para conseguir que la vida siga. Ahora nos damos cuenta de lo importante que es la salud pública, lo importante que es un medio ambiente conservado y, por tanto, lo importante que es la huerta como fuente de producto de proximidad, como fuente de un ambiente saludable. Además, recuerdo que cuando se cancelaron las actividades de la Semana de la Huerta de 2020, unos días antes de terminar, pensé que el próximo año las actividades de la Semana de la Huerta van a ser mejores que nunca. Y así lo deseo. Por la huerta de Murcia. Resistiré para cuidar la huerta, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque la vida no tiene valor sin ella, resistiré, resistiré. Hola, soy Filo de Coespuña y quiero dedicar este trocito de canción a los agricultores que trabajan día a día superando cualquier adversidad y a los educadores ambientales que se dedican a transmitir a los colegios y otros colectivos los valores de la cultura campesina. Un beso a todos y mucho ánimo. Buenas tardes, soy Antonio Avellán, arquitecto y miembro de Huerta Bizarra. Una asociación que se dedica al diseño de acciones para un desarrollo sostenible de la huerta de Murcia y su ciudad. Un ejemplo de las cuales sería la coordinación del huerto urbano compartido del barrio de Santa Eulalia que quizá muchos de vosotros conoceréis. Con este mensaje quiero animaros a disfrutar de tres regalos que creo que este confinamiento responsable nos está haciendo. El primero, que estamos teniendo tiempo de reinventar nuestros hogares, de aprender a cultivar en casa, de reciclar más eficazmente, quién sabe si hasta de atrevernos a compostar. El segundo, que estamos viendo nacer de manera espontánea numerosos grupos de apoyo cariñoso y eficaz entre vecinos que podrían perfectamente mantenerse pasada esta emergencia. Y el tercero, que este confinamiento nos regala un parón que perfectamente podemos convertir en un precioso tiempo para repensar esa ciudad y esa huerta que ahora miramos por la ventana y que, aun estando llena de virtudes, todavía podemos imaginar más viva, más lúdica, más moderna y más atractiva. A la vuelta de esta pausa contaréis con todo nuestro entusiasmo para sacar adelante esas nuevas ideas. Y hasta que volvamos a encontrarnos, os mandamos un abrazo fortísimo. Hola amigos, soy Lázaro Jiménez de Natursport y de la Fundación Caminos de Iberia. Quería, a través de este pequeño vídeo, animar mucho y solidarizarme con todas aquellas personas que siguen trabajando para que nosotros podamos estar en casa y tengamos todo lo que necesitamos. También queremos apoyar a la gente que está en la huerta, a los huertanos, a los que todavía mantienen lo que queda de huerta, porque es una fuente de recreo y de entretenimiento para mucha gente, aparte de ya ser también una fuente de recursos alimenticios y de otro tipo. Nada, gracias por todo eso y seguimos adelante para pasar estos malos ratos. Hasta luego. Todo el equipo de Bicinómaga queremos agradecer a aquellas personas que están luchando para que nosotros podamos vivir un poquito mejor. Y la mejor manera de agradecerlo es, ya sabemos, quédate en casa. Pero con la ilusión de que pronto... Estamos de huerta. Hola a todos, soy Toño Santa Cruz, de Santa Cruz Alquitectura. Queremos transmitiros un mensaje de agradecimiento a todos los que hacéis posible desde la Vuelta de Murcia, que no nos falte de nada, ningún alimento con toda esta crisis del coronavirus. Y también queremos aprovechar para transmitiros un mensaje de inspiración, porque en los momentos de crisis, cuando más crecemos los seres humanos y más podemos aprender. Por eso, el mensaje positivo de que de aquí tenemos que sacar lo mejor y ánimo a todos que podemos con esto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hola, soy José María Egea, gerente de BioMurcia. Y desde la tienda CoCampus queremos destacar el encomiable valor de todos nuestros productores de la huerta de Murcia en mantener y cuidar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra ciudad. Así como agradecer enormemente todas las muestras de cariño y empatía de nuestros clientes en nuestros servicios a domicilio. Hola, soy José Tomás, desde el Servicio Huertano. La huerta de Murcia a lo largo de su historia ha padecido cientos de invasiones, inundaciones terribles, sequías, placas y pandemias, terremotos y de todas nos hemos sabido reconstruir, reinventarnos. Por eso nos toca, desde aquí de la Vuelta Profunda, mandar saludos de ánimo para salir de ésta fuertes y reinventados. Y pronto, pronto, muy pronto y juntos, muy juntos, tomarnos unos michillones con un vinico de la región. Así que mucho ánimo y un abrazo desde la Vuelta. Un saludo del Facorro, en nombre de la Junta Era, manda un abrazo chillado y sobre todo ánimo y fuerza a tuikia esas personas que con mucha helicaeza judian de nuestra salud, las que escarcullan la ciencia y las fuerzas de seguridad para que escampe la pandemia y endilgarle una estacada al virus de la puñeta. Ya ni mientras, ya sabéis, seguir normas y advertencias y quedarse en las barracas, a guardar la cuarentena y minchar nuestros productos de la murcianica huerta por los productos huertanos, que es pulmón de nuestra tierra, nos quitan los regomellos, trespunchamientos y peplas. Y pronto, disfrutaremos nuestra hermosa primavera por los productos murcianos, voy a quitarme la montera. Que nos miramos, que nos miramos, miremos la manera de nos mirarnos. Alalalalalala, no nos miremos, no nos miremos, y cuando no nos miren, nos miraremos. Alalala. Te estoy mirando. Alalala. Buenas tardes, soy Manolo del Rincón Huertano de Multia y como huertano también quiero poner mi granico de arena. Es un momento muy difícil y debemos colaborar todos en ayudarnos unos a otros para salir adelante. Creo que los que más saben tienen que aportar más y los que menos sabemos menos, pero es un momento de hacer lo que decían nuestros padres, que la familia unida jamás será vencida. Ayudémonos a salir adelante entre todos y cuidemos a toda la gente que nos cuida. Que los huertanos siempre estamos aquí ayudando y ayudaremos mientras que podamos. Hola, soy Tomás García, componente de la cuadrilla de Patiño y del grupo Mujeres con Raíz. Mi mensaje es para dar ánimo y fuerza a todas aquellas personas que día a día vienen trabajando por nosotros, para que no nos falte nada en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros supermercados. También me gustaría no dejar en el olvido nuestra huerta de Murcia, un territorio milenario regado por sus acequias mayores, menores, por sus brazales y en el cual día a día sus agricultores trabajan duro por ofrecernos un producto de proximidad, un producto de calidad para llenar nuestras despensas y nuestros frigoríficos. Me gustaría que no dejáramos en el olvido tampoco la música tradicional que se interpreta en este territorio. Ahora estamos viendo en redes sociales el ánimo que muchísima gente da con su música y la música tradicional también se suma a este movimiento. No dejemos en el olvido nuestras Jotas, Maragueñas y Aguilandas. Un saludo para todos. Soy Daniel Roleri, director de la Asociación Ambiente Europeo, una organización que confía en el poder de la gente para contribuir a la solución de los problemas ambientales. Pero no solo ambientales, cualquier situación, cualquier desafío, incluso como el que estamos viviendo actualmente. Quiero agradecer muy especialmente y de todo corazón a la gran labor no solo profesional, sino también humanitaria, que están llevando a cabo el personal sanitario, el personal de limpieza, los agricultores, los transportistas, los repartidores, la fuerza de seguridad, los empleados de tienda y supermercado, los docentes y bueno, y la lista sería enorme. Muchas gracias de todo corazón por vuestro esfuerzo y vuestro compromiso. Hoy nos podemos dar claramente cuenta cómo dependemos unos de otros. Y realmente creo que sería importante que convirtamos esta crisis en una oportunidad. Ahora es el momento. Necesitamos una huerta sana y productiva como fuente de alimentación y como pulmón verde. Ánimo, mucho ánimo, que falta poco. Ahora sabemos más que nunca que juntos podremos lograrlo. Hola, soy Bebedearo, fotógrafo colaborador de la Asociación Azagaya, y quiero deciros algo que todos sabemos ya, pero que en estas circunstancias necesita ser recordado. Esta abeja, y miles más como ella, ¿pensáis que viven en un ático de la Gran Vía, o en el Museo Salcillo, o en la Plaza de la Flora? Claro que no. Viven en una gran casa verde, sin paredes ni techos, y repleta de árboles frutales y plantaciones de patatas, habas, tomates, lechugas, etc., que se llama huerta. Y con su importantísima tarea de polinización, estas abejas son las aliadas silenciosas, pero indispensables, de los huertanos y huertanas, que son los que cultivan y nos proveen de todas las verduras, frutas y hortalizas que necesitamos consumir en este largo confinamiento. La huerta es una gran despensa de productos naturales y de proximidad, pero también es un territorio vivo, un bosque domesticado, repleto de animalillos, flores y aire sin contaminar, y que nos procura un abanico de sensaciones saludables, una sinfonía de colores, de aromas florales, de trinos de pájaros y de aire fresco en el sofocante verano murciano. Gracias a toda la gente de la huerta, y por supuesto a nuestros sanitarios, y a todos los que están luchando por erradicar esta desastrosa pandemia. Por la huerta, fuente de alimentos y pulmón verde de Murcia, mucho ánimo a todos. Ah, y ahí fuera, la vida no se ha parado, y la primavera nos espera cuando todo pase. Hola a todos, soy Clemente García, responsable de la Oficina Municipal del Graffiti, y desde este confinamiento quiero enviar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que continúan desarrollando sus labores día a día, como pueden ser mis compañeros del Servicio de Limpieza, nuestra policía, los sanitarios, los transportistas, y sobre todo nuestros agricultores. Muchas gracias a todos vosotros. Sois las personas que os encargáis de que podamos estar en nuestras casas sabiendo que todo ahí fuera está en orden y está controlado. Muchas gracias a vosotros, y un mensaje muy especial a nuestra huerta, a la huerta de Murcia, fuente de alimentos y pulmón verde para las personas. Hola, soy José Juan de León, soy artista y coorganizador de la regata de la fiesta del río, la fiesta de la huerta. Bueno, pues desde aquí unas palabras de agradecimiento a todas esas personas que hacen que podamos mantener nuestro encierro y que se están sacrificando y que son verdaderos héroes a los sanitarios, a los servicios de limpieza y tantos otros que muchas veces pasan en otros momentos desapercibidos. Pero especialmente queríamos dar las gracias y un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento a todos esos huertanos que hacen que podamos mantener nuestras frutas, nuestras verduras en estos días y que se juegan la vida por nosotros. Va por la huerta y el pulmón verde de Murcia. Muchas gracias. Queridos amigos, soy Antonio Castaño, hermano mayor de la hermandad de Auroros del Carmen de Rincón de Seca. En nombre de todos mis hermanos y desde este trocito de tierra, desde este trocito de huerta que tanta hambre quitó a nuestros antepasados, quiero mandar nuestra más sincera admiración a sanitarios, agricultores, ganaderos, transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos aquellos colectivos que de una forma u otra se están jugando su salud y su vida en este momento tan terrible para todos. No cabe duda que nuestra huerta ha sido, es y será, fuente de alimentos y pulmón verde de todos y cada uno de nosotros. Mucho ánimo, amigos. Nuestra hermandad, la hermandad de Auroros del Carmen, que reza cantando, entonaremos hoy una salve, cada uno en su confinamiento, como es lógico, para que Dios y su Santísima Madre nos proteja. Por la huerta de Murcia, mucho ánimo. Hola a todos, soy Lola, directora del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Rincón de Seca y desde este afortunado pedacito de la huerta de Murcia queremos mandar muchos ánimos para las personas que nos están ayudando a salir de esta crisis. En primer lugar, quería hacer mención al personal sanitario, al personal de limpieza y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No podemos olvidarnos de dependientes y transportistas y muchísimo menos podemos olvidarnos de agricultores y ganaderos. En estos momentos, la huerta de Murcia cobra una gran importancia. Es nuestro pulmón verde y tenemos que cuidarla. También quería referirme a nuestros alumnos. Los niños, al final, están siendo los grandes campeones de esta crisis. Todo va a salir bien, pero tenemos que seguir quedándonos en casa. Hola, soy Pedro Rivera, alcalde pedáneo de Rincón de Seca. Nuestra sociedad está viviendo uno de los momentos más duros que hemos conocido. En los difíciles y complicados es cuando realmente apreciamos lo que tenemos dentro. Nosotros somos unos afortunados a tener en la huerta de nuestra casa el pulmón y la despensa. La huerta de Europa, esa huerta que nunca nos ha fallado y que siempre nos ha dado los mejores productos y de más alta calidad. Desde aquí quiero agradecer el trabajo que siempre han realizado los huertanos para ofrecer esos productos al mundo. También quiero aprovechar para enviar un mensaje de fuerza y de ánimo para todos. Saldremos de esta. Y recordad, con los productos de la huerta sobreviviremos. Un saludo. Gracias al personal sanitario materno infantil, mi hija de la risaca, por ayudar a mi madre a tener en estos momentos tan duros a mi hermanito. Y por favor, cuando esto pase, ¡cuidemos nuestro planeta! Hola, yo soy Elena, soy la directora del Colegio Público San Juan Bautista de Alquerías. Y quiero mostrar todo mi apoyo para todas las personas que trabajan en la huerta a diario. Para las que no hay ni vacaciones, ni fines de semana, ni días libres. Pero mejor que yo lo van a hacer algunos alumnos de mi colegio, porque al final los niños son el futuro y la esperanza en nuestra huerta. Un saludo. Gracias a los médicos por curarnos. Gracias a los cocineros por cocinarnos. Gracias a los maestros por enseñarnos. Gracias por la labor de héroes que estéis haciendo seguir así, que juntos venceremos y saldremos de esto. Por último, quiero dar las gracias a los agricultores y ganaderos que trabajan con los alimentos para que nosotros tengamos una buena alimentación. Porque los agricultores y ganaderos trabajan por la huerta de la Murcia, fuente de alimentos y pulmones verdes para las personas. Hola, somos Almudena Campuzano Sánchez y José Luis Martínez Palombo. Profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria de Alquerías. A todos nuestros héroes sanitarios. Y tantísimos otros profesionales que siguen trabajando por el bien común. Un millón de gracias. Sabemos que lo estáis dando todo por todos. Y de entre ellos, hoy, este mensaje es para los agricultores. Para nuestra amada huerta murciana, fuente de alimentos. Pulmón verde para la vida. Ese origen de belleza, de salud y de alegría. Mucho ánimo. Contáis con nuestro apoyo. Juntos saldremos adelante. Hola, soy Fernando González, alcalde de este paraíso en la huerta que es Alquerías. Desde este rinconcito de la huerta murciana, mis primeras palabras son de agradecimiento a la buena gente de esta tierra que se sacrifica por los demás. Tanto a los profesionales de todo tipo que ejerce sus funciones, muy por encima de sus responsabilidades, como a la ciudadanía en general. Porque en todos ellos ha aflorado un sentimiento de solidaridad en estos momentos tan complicados. También quiero agradecer a nuestra querida huerta de Murcia lo que nos da. Porque ella es la que cuida de nosotros. Cuida de nuestro cuerpo porque nos permite respirar aire más puro. Y nos da el fruto de sus entrañas para alimentarnos. Y nos cuida el espíritu porque es fuente de cultura popular y despensa de tradiciones. Y nos alegra su luz y sus paisajes. Por la huerta de Murcia, fuente de alimentación y pulmón verde. Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Leal, presidenta del Orfeón Murciano Fernández Caballero. Desde aquí quiero hacer mi más sentido homenaje a todas aquellas personas que en estos momentos están apoyando para que esta situación sea mucho más llevadera. Y también quiero mostrar mi agradecimiento de una manera muy especial para mí. Que es con la canción por excelencia a la huerta murciana. Y a Murcia. Ahí va. Huerta, risueña, huerta, que siempre frutos y flores das. Murcia, la que cubierta en todo tiempo de floresta. Murcia, la que cubierta en todo tiempo de floresta. Y mucha positividad en estos momentos. Recordar que siempre la huerta va a estar ahí. Cuando todo esto termine, la tierra siempre nos va a acompañar. Siempre va a estar ahí. Y ahora, aunque no podamos verla, está preciosa tras estos días de lluvia. Viva la huerta. Viva el espíritu humano. Que es en estos momentos cuando se tiene que demostrar su fuerza y su gana de salir adelante. Y viva Murcia. Un abrazo a todos. Viva el espíritu humano. Y viva el espíritu humano. ¡A la 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 que nos miramos! Alalalalalala que nos miramos, que nos miramos No me mires que miran, que nos miramos Alalalalalala que nos miramos, que nos miramos Miremos la manera de nos mirarnos Alalalalalala no nos miremos, no nos miremos Y cuando no nos miren nos miraremos Hola a todos y a todas, soy Karen María Martínez Alastar de Tradicionarte, Educación Cultural Voy a cantar por Malagueña mi pequeño homenaje para este otro momento Va por la huerta de Murcia, va por sus mayores que son memoria viva Aquellos que hay que preservar, va por sus pequeños Sus pequeñas que hay que impregnar, educándoles en el respeto por la huerta Y haciéndoles conocedores de lo nuestro Va por la huerta de Murcia, va por la huerta de Murcia Que el auto aquí mi canta, va por sus gentes mayores Memoria que hay que cuidar, memoria que hay que cuidar Por todas las tradiciones, por todas las tradiciones Que al cole nadie llega, de la mano de maestra Que las deben preservar, que las deben preservar Por la huerta, portadora de historia, portadora de vida Hola, soy Paco Orenes, el huertanico Y estamos aquí en la huerta, como no podía ser otra, trabajando Trabajando con nuestras tomateras y haciendo estos encañizados Con nuestras cañas y nuestras cosas Para que cuando pase todo esto Tengamos la mejor verdura y fruta de la huerta Y de aquí mandamos un saludo Que todo va a pasar y vamos a ser fuertes Ánimo, hasta luego Soy un naranjo Y os quiero contar lo bien que estoy aquí en la huerta Pues claro, porque no hay tantos humos, ruidos, basuras ¿No crees que cuando pase todo esto seguiremos igual de bien? Eso es lo que deberían estar pensando No en volver a la normalidad Sino en hacer cambios para facilitar la vida a nosotros Los tiempos difíciles nos dan la oportunidad de reflexionar Cuando pase todo esto, volveremos con actuaciones responsables y sostenibles con la naturaleza Soy Carmen Bautista de Azacalla y la huerta de Murcia está con nosotros Hola, soy Pepe Leal de Azacalla Son las 8 de la tarde Y como cada día desde hace unas 3 semanas y pico Pues salimos todos los ciudadanos, en su mayoría A aplaudir la labor de aquellas personas que se encuentran en primera línea de batalla Contra esta pandemia que nos ha tocado vivir Frente al coronavirus Sanitarios, transportistas, policías, bomberos Vamos, en general todas aquellas personas que en el día a día hacen que podamos seguir funcionando En especial a los agricultores de la huerta de Murcia Que también consiguen con su labor y esfuerzo que llegue el alimento a nuestras casas Por ello quiero dedicarle este aplauso a todas aquellas personas que se encuentran en esa primera línea Por la huerta, pulmones de Murcia, de España y de Europa Y fuente de alimento Hola a todos y todas, mi nombre es Esther y soy socia de la Asociación Azacalla Quería agradecer a todas las personas y organizaciones que están dándolo todo durante esta crisis sanitaria Especialmente a los sanitarios y a las enfermeras, médicos, etc. Y también decir que ahora más que nunca nos damos cuenta de la importancia que tiene la agricultura, la ganadería y la pesca en nuestras vidas Por ello es necesario apoyar la huerta de Murcia como fuente de alimentos saludables Así que apoya la huerta de Murcia, apoya tu salud Un beso Hola, soy Andrea Leal, socia de Azacalla Os quiero mandar mucho ánimo y fuerza desde Toronto, Canadá Donde estoy trabajando este año Y acordarnos también estos días de todas aquellas personas que trabajan de manera directa o indirecta en la huerta de Murcia Protegiendo uno de los mayores patrimonios culturales que tenemos en la región Muchas gracias a todos, un saludo enorme y cuidaros mucho Hola, somos Cristian y Marta, somos socios de la Asociación Azacalla Y queríamos mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que van todos los días a trabajar Tanto sanitarios como voluntarios, como todas aquellas que se dedican a servicios necesarios Además mandar mucho ánimo a todos aquellos que como nosotros aportan su granito de arena y se quedan en casa Porque todos podemos salvar vidas También queremos mandar nuestro apoyo a nuestra querida huerta tan bella y única Juntos podemos vencer Por la huerta de Murcia, fuente de alimentos y pulmón verde para todas las personas Viva la huerta de Murcia Hola a todos, soy Isabel López Belmonte, reina de la huerta 2019 Y desde aquí quiero enviar un mensaje de apoyo y cariño a todas esas personas que hacen posible que nos podamos quedar en casa Como son sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, transportistas, trabajadores de supermercados y como no, nuestros agricultores Los que trabajan nuestra huerta murciana, que hacen posible que siempre tengamos nuestras más preciadas frutas y verduras Desde aquí todo mi apoyo y cariño Un fuerte abrazo, no estamos solos y mucho ánimo Hola, buenos días, me llamo Juan Amari y soy socia de la Asociación Azacalla Quisiera mostrar todo mi apoyo a todas esas personas que están haciendo posible que esta lucha contra el coronavirus sea una victoria para todos Un abrazo muy fuerte, tanto sanitarios como del sector del transporte, como sector de alimentación, sector primario, todos Con vuestra ayuda todos vamos a conseguir superar esta situación Mucho ánimo Hola amigos y amigas, me llamo Pepe Leal, soy de la Asociación Azacalla y este que veis aquí es Rodrigo y cumple siete meses Aprovecho que Rodrigo está aquí para pedir o para poner de manifiesto que nosotros, esta generación actual, recibimos de nuestros padres y abuelos un legado importantísimo Como es la huerta de Murcia Y debemos procurar entre todos que igual que estamos disfrutando de ese legado importantísimo Seamos capaces de dejar ese legado para Rodrigo y su generación La huerta de Murcia es un verdadero pulmón verde que permite que todos tengamos aire limpio La huerta de Murcia es un ecosistema donde aparte de convivir plantas y animales Es un ecosistema que produce alimentos de calidad, alimentos ecológicos y alimentos que dejan una escasa huella de carbón Por eso, nuestro apoyo a la huerta de Murcia, nuestro apoyo a todas las personas que hacen posible que la huerta de Murcia se mantenga Y un arroz fuerte para que salgamos de esta situación Besos de parte de todos los incluidos Rodrigo Hola, soy Antonio Navarro, concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta Ya veis que está saliendo el sol, nos queda un día menos para vencer al virus Quiero transmitir mi reconocimiento, mi infinita gratitud a todos los que solidariamente están ayudando a los demás Y qué mejor momento en esta crisis sanitaria de seguir consumiendo productos de nuestra huerta Que contribuyen a una alimentación saludable Venceremos, quédate en casa Centro en el tuyo Mi corazón volando centro en el tuyo Centro en el tuyo Se quebraron las alas, salir no pudo La, 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 y está contento, y está contento Como que el pobrecico se haya en su centro El reta, la, 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 la Gracias.